LATMAT, dos alimentos que prohíbe comercializar en la República Argentina. Estamos hablando, por un lado, de leche y también el orégano. Esto ha sido confirmado a través de una resolución en las últimas horas a nivel nacional. En la disposición 133 barra 2019 se establece que se prohíbe la comercialización en toda la Argentina del producto rotulado como orégano marca la parmesana. Fecha de vencimiento, junio del 2020. El Departamento Control y Desarrollo del INAL realizó un análisis de la muestra oficial del producto en cuestión y detectó que es un adulterado conforme al artículo 6 del Código Alimentario Argentino por presentar hojas de olivo y otras hojas en una proporción de materias extrañas mayor a la permitida. En tanto, la otra disposición 137 barra 2019 sostiene que se prohíbe también la comercialización en toda la Argentina de los productos leche descremada en polvo fortificada con calcio marca Latte y leche entera en polvo ratificada con vitaminas A y D también marca Latte, rotulados con la leyenda y símbolo no oficial Sintac, elaborados por Industria Sauve, Sociedad Anónima, en el Parque Industrial Sauce Viejo, esto es provincia de Santa Fe. Según la disposición, los productos se hallan en infracción al artículo 3 de la ley 18.284, el artículo 3 del anexo 2 y los artículos 6 bis, por carecer de autorizaciones de producto al consignar la leyenda Sintac y el símbolo facultativo de alimento libre de gluten sin estar autorizados como tal, resultando estar falsamente rotulados y sin ser también consecuencias ilegales.